mis queridos amigos bienvenidos a visual por minuto hoy hablaremos de bate pesado calidad versus cantidad tenemos dos posibles combinaciones usar bate normal continúas con tu bate pesado y terminas en bate normal el objetivo buscar mejorar la aceleración del swing ideal en procesos competitivos segunda combinación iniciar embate pesado utilizar bate normal y terminar embate pesado el objetivo mejorar la fuerza específica del swing según la cantidad de swing es que yo haga voy a modificar estos estos objetivos debo estar atento con los procesos de trabajo y recuperación con relación al swing no lo recomiendo en niños mejor menores de 14 años recuerda que el béisbol es algo de mucha técnica y la fatiga el cansancio desmejora la técnica no te recomiendo que abuses de esto simplemente son combinaciones para manejar sensaciones de fuerza pero la fuerza de este tipo de trabajo no perdura en el tiempo es algo inmediato por lo tanto enfócate en fortalecer antebrazos hombro y zona media y eso te va a dar mayor consistencia este trabajo lo puedes mantener pero no abuses de él